¿Qué onda, profesoras? Bienvenidas a otro video. Este video a lo mejor va a ser bien corto. El día de hoy es Mother's Day. Pues no tengo nada planeado, pero me voy a planchar el cabello, me voy a hacer mi maquillaje, a ver qué me hago. Pero sí, entonces ahorita llevo la mitad que me planche el cabello. Ok, ya me estoy planchando el cabello. Ayer me lo lavé, ayer fue el día de la pelea. Después de la pelea me metí a bañar, me lavé el cabello y todo. Y ahorita me la estoy planchando, me estoy planchando el cabello con las extensiones de luces. Y como pueden ver, o sea, no les pasa nada. Estas las pueden agarrar en Amazon. Se llaman Tingly Hair y pues esta vez me puse doradas y ahorita las estoy planchando. Las puedes enchinar al planchar y no les pasa nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!